Y si hablamos de estilo, moda y belleza, esta semana inicia la vigésima edición del Ecuador Fashion Week. Su presidenta, directora de CN Modelos y amiga de Boga, Cecilia Niemes, nos acompaña esta noche para contarnos la agenda preparada y los diseñadores nacionales e internacionales que van a participar. Gracias por aceptar nuestra invitación, Ceci. No la ve hace tanto tiempo, usted tan regia como siempre. Gracias. Aprovecho para saludar a Grace, la productora del programa, y a todo el equipo del canal que siempre ha estado presente. 20 años donde ustedes son parte de la familia de CN Modelos. Y aquí tenemos las entradas y también los pases VIP y los pases obviamente de prensa. Alfa Parf Milano es nuestro oficiante número uno y tiene unos regalos maravillosos para todos ustedes por el apoyo. Estamos celebrando 20 años que han pasado así y estaba viendo las credenciales del 2003 cuando en el Hilton Colón arrancamos y hemos tenido varios escenarios a lo largo de este tiempo, pero ahora la U es nuestra casa. Esta universidad maravillosa que ganó el premio a la mejor universidad latinoamericana estrena un nuevo salón espectacular que no es el que la gente conoce, el salón de convenciones. Es uno más bello todavía donde más de 150 modelos y diseñadores como Federico Bisueti que estuvo en la primera edición, el panameño Federico Bisueti número uno de la moda que viste a lo más alto de la sociedad, estará con nosotros a partir del día de mañana que ya llega una colección para hombres y mujeres, pero a un nivel fuera de serie. Estoy emocionada por esto. Adicional, tenemos a Mar Rendón como la influencer internacional de la moda. Ella nos va a acompañar, va a estar con nosotros el día miércoles que es la apertura de 4.38, el jueves y viernes que tendremos la clausura y fiestas todos los días para los que les gusta celebrar la vida. Ay no, sabes que me encanta su energía como siempre, Ceci, es un torbellino y no lo cambia. Y yo creo que esa energía que le he inyectado durante 20 años al Ecuador Fashion Week es que lo han convertido en el evento de moda, de belleza, de glamour más importante de nuestro país. No lo digo porque usted está aquí, siempre se lo he dicho porque no solo es la oportunidad para los diseñadores o para el público que vaya a un bonito evento, sino que de esos modelos de pasarela que están en su pasarela, salen los nuevos animadores, conductores, actores, actrices. Es una vitrina también para todos, para las marcas, para todo el talento que se desarrolla en su evento, Ceci. Mira, definitivamente, definitivamente, el Hotel Green Garden es nuestro hotel oficiante principal donde más de 50 personas se van a hospedar en la ciudad de Guayaquil y vamos a hacerles un city tour, van a conocer la hospitalidad, la comida ecuatoriana. Este es un evento que se proyecta, como lo dijo Ismael Cala cuando me entrevistó en la CNN en español en Miami hace algunos años. Realmente, Cecilia, eres conocida como la creadora del Fashion Week y es verdad, lo patentamos. Y no solamente el Ecuador Fashion Week, un evento en la playa que es muy conocido en Latinoamérica, Fashion Weekend, también se hace en marzo y abril de todos los años. Algo importantísimo, las pasarelas también conllevan, ¿verdad? Cuando tú adquieres tu entrada, lo puedes hacer, quedan pocas para el miércoles, ya no hay. Tenemos poquísimas, está un 95% sold out, pero las entradas que tienen un valor apenas de 20 dólares por persona, llevan este ticket y se van a sortear desde cirugía plástica hasta sendas, canastas valoradas en más de 250 dólares de los productos Alfapar. Que son buenísimos para el cabello, así que pilas todas. Totalmente, ahí te guardo la tuya y la de Grey. Por favor, yo quiero, pero la canasta navideña, esa grandota. Oiga, mi querida Ceci, ya me mencionó a los diseñadores internacionales, nacionales, diseñadores nacionales que van a estar acá, ¿quién? A Alberto Macías con una colección de hombres y damas también, va a estar espectacular. Él nos está poniendo los trajes de baño del concurso que celebra 15 años, es el evento C&M Model International Search, un concurso para chicos y chicas que vienen de distintas agencias de modelos de Latinoamérica y del mundo. Esto es la final, ya el día viernes por la noche. Luego tenemos también las pasarelas que no pueden faltar del baúl de Pinocho, es una pasarela inclusiva, donde Maritza Martínez, su directora, está celebrando los 10 años de Moda Sin Barreras. Es una pasarela que se inventó precisamente hace 10 años y fuimos los primeros que dimos la apertura a los niños especiales con ese de que se roban el show para recaudar fondos para la fundación. Adicional, tendremos a Princesitas Ecuador, donde más de 20 niñas que han ganado títulos a nivel internacional de belleza nos van a acompañar en la gran pasarela blanca con nuestras celebridades e invitados especiales. Más de 20 influencers de las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, nos van a acompañar en una pasarela increíble. Y Saga, Isabel Guzmán, también presentará 15 celebridades de televisión con una colección que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, una pasarela fuera de serie que será este miércoles. Contaremos con la presencia además de cantantes invitados como Harmony. Estará mi hijo Juan Martín Vargas, que se llama Jutra a nivel... Claro, que también es tremendo artista. Y vamos a presentar escenas todos los días de High Street Musical, que es un protagonista que él está haciendo y se va a presentar en el Centro Cívico el 2 de diciembre. Mira, vamos a tener arte, moda, cultura. Algo fuera de serie va a ser los Clio Fashion Awards, que este año serán como los Grammy de la moda y los vamos a instituir. Así que cuatro personas entregaremos un premio Clio Fashion Awards a la cultura, que lo va a recibir el director del Museo LAN, que fue donde se realizó nuestra rueda de prensa, Pablo Martínez. Tendremos a Edison Guerrero también, que es parte del equipo recibiendo... Que no puede faltar activo fijo de este modelo. Totalmente, vamos a animar junto a él recibir a otro de los premios. Y Mar, ¿cuándo va a estar Mar? Mar, a mí me fascina, me encanta. Más allá de que es talentosa, que también tiene un estilo increíble, se viste bello, combina todo tan bonito dentro de su moda, que como es artista, le permite ser mucho más creativa. ¿Ella qué día va a estar ahí con usted? Ella va a estar el día miércoles, en la apertura a las 4.30. Para todos los fanáticos. Tenemos regalos especialísimos para ella. Un artista muy querido va a realizar, Mario González, una fotografía gigantesca que se la vamos a entregar a ella y a nuestros invitados especiales. Maquilladores también siempre están. Más de 40 maquilladores, peluqueros, estarán en el backstage, estarán Michelle, una nueva colaboradora, y Yasmín Carrasco, que ya es también activo fijo. Totalmente. ¿Dónde está Cecilia Edison y Yasmín? No pueden pensar, ahí está. Miguel Villegas está en la parte de relaciones públicas, contamos con un equipo muy grande, no es Cecilia Nieme, como siempre lo digo, es un equipo de más de 40 personas, que a nivel nacional estamos ahí al pie del cañón. Ceci, las redes sociales, para que las sigan, para que estén al tanto de todo, porque de pronto el miércoles no puede estar, pero estoy enterándome, ¿qué pasa? Perfecto, puedes adquirir las entradas a 20 dólares por persona y participar en la rifa de todos los premios más increíbles que te puedas imaginar, llamando al 0999-0999-508056. Estamos haciendo una gran campaña a través de Radio Romance y Radio Punto Rojo, un agradecimiento a Gisela Mesa, también parte del equipo, y vamos a tener en CN Modelos, CN Modelos en Instagram y en Facebook, y Cecilia Nieme es oficial en Instagram, toda la información para adquirir las entradas. Eso quería saber, mi Ceci, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Emboque.